Todas las bailadoras Caballeros con sus sombreros y sus chamarras que son de cuero andan bailando que rete suave Dando de taconazo y su bailadora en su regazo que rete suave Baila, baila, baila y déjala sin resuello Baila, baila, baila que su pelo toque el suelo Baila, baila, baila que doble la cinturita Baila, 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 baila la quebradita Baila, baila, baila y déjala sin resuello Baila, baila, baila que su pelo toque el suelo Baila, baila, baila que doble la cinturita Baila, baila, baila la quebradita Baila, baila, baila la quebradita Baila, baila, baila la quebradita Todas las bailadoras en esta noche andan bailando querretes suaves Todas andan bailando la quebradita como se dobla la cinturita querretes suaves Todos los caballeros con sus sombreros y sus chamarras que son de cuero andan bailando querretes suaves Dando de taconazo y su bailadora en su regazo querretes suaves Baila, baila, baila y déjala sin resuello Baila, baila, baila que su pelo toque el suelo Baila, baila, baila que doble la cinturita Baila, 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 baila la quebradita Baila, baila, baila la quebradita Baila, 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 Gracias.